Solo voy con mi pena, solaba mi condena Correr es mi destino para volar la ley Perdido en el corazón de la grande pabilón Me dicen el clandestino por no llevar papel Para una ciudad del norte yo me fui a trabajar Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad Mi vida va prohibida, dice la autoridad Solo voy con mi pena, solaba mi condena Correr es mi destino por no llevar papel Perdido en el corazón de la grande pabilón Me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley Mano negra, clandestino, peruano, clandestino, africano, clandestino, marihuana, ilegal Solo voy con mi pena, solaba mi condena Correr es mi destino para volar la ley Perdido en el corazón de la grande pabilón Me dicen el clandestino, me dicen el clandestino, por no llevar papel Argelino, clandestino, nigeriano, clandestino, boliviano, clandestino, mano negra, ilegal